atentos evento extraordinario que no ocurre desde el año 324 antes de cristo hola deseo que estés muy bien estamos en un año en donde ha habido eventos astrológicos extraordinarios quiero compartirte algo muy importante y es el hecho de que tendremos una triple conjunción de urano marte y el nodo norte a 18 grados de tauro y al mismo tiempo tendremos a mercurio en leo en oposición a saturno en acuario y el nodo sur está en escorpión es decir esta posición está en los cuatro signos fijos del zodíaco la triple conjunción va a ser exactamente en la noche del 31 de julio y primero de agosto pero la energía poderosa que esta súper conjunción genera comenzará a sentirse desde la segunda mitad de julio y hasta mediados de agosto para quienes se pregunten qué son los nodos bueno estos son puntos matemáticos en el cielo en donde la órbita de la luna se cruza con el plano de la eclíptica que es el camino aparente del sol entre las constelaciones en el transcurso de 12 meses y cada 18 meses más o menos los nodos cambian de signo siempre están en signos opuestos y se mueven hacia atrás a través del zodíaco bien pues para darte una idea del nodo norte y urano se encuentran cada 15 años pero el tener esta triple conjunción de urano marte y el nodo norte en tauro es un evento rarísimo que de acuerdo a estudiosos en la astrología histórica esto en conjunto no se daba desde el año 324 antes de la era cristiana la influencia del nodo norte trae cambios en las líneas de tiempo una aceleración de las energías de la tierra definitivamente esto implica una energía liberadora tremenda en la tierra que puede provocar catástrofes o anomalías climáticas severas esta poderosa triple conjunción es una de las más poderosas e importantes de este 2022 esta es una invitación más a evolucionar a despertar nuestra conciencia a incrementar nuestro trabajo espiritual a nutrir nuestra fe a exaltar nuestros valores y por otro lado a estar atentos prevenidos en calma revisar protocolos si se vive en zonas de alto riesgo y estar conscientes de que estamos en un planeta más vivo que nunca que está en pleno proceso de transformación esto no se nos puede olvidar o dar por hecho que como en nuestra zona nunca ha pasado nada no vaya a pasar fíjate nada más me acabo de enterar que tembló en puerto hordaz venezuela es una zona en donde rara vez pero muy rara vez tiembla bueno pues ya pasó entonces esperemos que toda la gente allá se encuentre bien y que no haya pasado a mayores así mismo en otras partes del mundo no siempre hay que estar atentos del clima estemos en donde estemos ahora esta súper energía que se genera en tauro nos llama a ser resilientes a ser fuertes a ser agradecidos ya que como bien sabes la gratitud eleva nuestra vibración y nos trae lo positivo a nuestra vida tauro es la tierra y como la frecuencia de la tierra se elevará más con esta súper conjunción y recordando que estamos entrando a la era de acuario es una oportunidad mágica para nosotros resonar a la frecuencia de la tierra alinearnos con la frecuencia de gaia este evento astrológico se presenta en los signos fijos que se caracterizan por ser fuertes profundos por no ceder en muchos aspectos tenemos la obstinación de tauro la búsqueda de libertad de acuario la fuerza interior de leo y la profundidad de escorpio es un tiempo ideal para analizar muy bien el terreno que estarás pisando pues habrá situaciones en las que será necesario ceder soltar aceptar pero habrá otras en las que ser firme y no permitir que te presionen o que te lleven a hacer algo que no quieras o que vaya en contra de tus valores será fundamental al mismo tiempo el nodo sur en escorpio traerá a la luz más cosas oscuras más caos y serán muy obvias las intenciones y las manifestaciones del mal que estarán en todas partes esta influencia tan fuerte traerá como te digo liberación caos rebeliones grandes cambios rápidos esto puede generar mucha incertidumbre pero también es un llamado para movernos de nuestra zona de confort y empujarnos a crear la realidad que queremos para nosotros aventarnos tener esa fuerza interior por otro lado genera innovación revolución un cambio en nuestros valores estos tránsitos traen progreso son influencias duales como todo lo que está que traen cosas buenas pero también cosas que nos sacudan que nos rompan los esquemas que nos tomen desprevenidos la influencia de marte trae la energía la fuerza el impulso que le llegará a la mayoría sobre todo a los signos fijos que se verán particularmente afectados con este tránsito aunque en general podremos sentir esa inquietud esas ganas de cambio también esa confusión producto del caos y cambio abrupto que notaremos en todo es como si todo se acelerará así lo vamos a sentir todo se magnificará pero si tomamos ese impulso para dar pasos firmes hacia adelante seguramente encontraremos claras señales de progreso en nuestra vida en conjunto todo este evento extraordinario nos ofrecerá la oportunidad de explorar y descubrir talentos que no sabíamos que teníamos o que los ignorábamos o postergábamos nos facilitará el poder eliminar traumas o comportamientos negativos que por mucho tiempo permitimos que nos afectaran no es ninguna casualidad que nuestro tiempo de vida se estén presentando estos eventos astrológicos tan raros en la historia de la humanidad sé que hay muchas preguntas de ustedes acerca de los años que se vienen hay mucha especulación temor y curiosidad así que en términos astrológicos y numerológicos te hablaré de ello con gusto por lo pronto vamos a estar en atención plena como te dije en el otro vídeo sobre todo a partir del 25 de julio y con este evento extraordinario para aprovechar al máximo este caudal energético a nuestro favor y repito es muy importante que estemos atentos a lo que nos rodea a los acontecimientos mundiales al clima no son tiempos para ignorar nada que tengas un maravilloso día hasta la próxima semana y y y y y